hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a dangarrapa v3 estamos avanzando el capítulo 3 y acabamos de llegar a la noche de encontrarse a cuarcutadra pues vamos a ver qué pasa este es un anuncio oficial de la cadena ultimate son las 10 de la noche es hora de dormir para nosotros hace los golpes ustedes deben dormir juntos en una cama muy grande los tres podemos de una cama muy grande cierto tan juntos como estamos no solamente podemos dormir en una cama con tres una literatura tres pisos pero quien sea que está hasta arriba se va a caer de la cama y morir no creo que estamos tan juntos hora de dormir es hora de dormir tengo que tener con kaito no lo hemos hecho por un tiempo porque ocurrió lo del capítulo anterior pero vamos a hacerlo hoy en la noche cierto en este caso me estudiará el patio parece que esto no ha llegado entonces de manera repentina hey perdón por llegar tarde tenía un poco de trabajo al traerla ella traerla a ella maki porque está maki aquí eso es lo que me gustaría saber ayer me sigue tocando el timbre de mi intercomunicador así que me cansé y finalmente abrí la puerta entonces éste me agarró del brazo y me trajo todo el camino hasta acá no te preocupes por las cosas pequeñas si vamos a entrenar es más divertido hacerlo con tres personas más que dos no entrenar los tres de verdad es la razón por la que te existe aquí esto es tonto me voy de regreso y aquí les llamas tonto escucha con un héroe tiene que pelear contra un enemigo muy grande entrenan 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 y entrenan más eso es lo que es este entrenamiento es importante como un héroe para un héroe como yo entonces por favor pueden ser como el súper perro y el súper gato o caballo lo que sea y ayudarme a ser el héroe de todos los ejemplos que diste pudiste haber seleccionado lo diferente de verdad crees que esta explicación loca me va a convencerme de que me quedé esto sigue siendo tonto voy de regreso pero un segundo cuando le dije que era el héroe era solo por mi perspectiva aún las super mascotas tienen que pensar en sí mismas como héroes lo mismo para ustedes dos cada uno de aquí son héroes de sus propias historias entonces actúan más como fueran ellos no sé qué estás planeando pero te dije les dije que ambos se quedan lejos de mí saben que esto terminará mal si no lo hacen porque están siendo tan difíciles cuánto tiempo vas a seguir corriendo qué kaito trajo su cabeza o su cara cerca la de magia tu marcas tu máscara se está cayendo puedo mirarlo puedo verlo por solo mirante el día de hoy entonces ustedes ocúpense de sus asuntos y yo me ocuparé de los míos y todos estaremos de acuerdo en evitarnos unos a los otros por favor sólo pretenden que no esté aquí no eres una persona aterrorizante como los otros piensan que eres solamente eres una cobarde hey ¿quién es tu enemigo? ah mi enemigo no necesitas decirme qué es mientras tú sepas qué es mientras lo sepas tú mismo entonces ¿cuánto vas a seguir corriendo de tu enemigo? corriendo sí eso está corriendo es muy patético pero si quieres enfrentarte a ello aunque sea un poco entrename contigo para que pueda ser fuerte ¿qué? maki se está enojando kaito le está provocando ¿va a estar bien? está poniéndose de antagonista con la asesina ultimate entonces ¿qué vas a hacer? hey kaito está bien no tienes que ok lo haré ¿eh? ¿lo harás? no tengas la identidad equivocada solamente me está molestando me estará molestando después si me rehúsa ah entonces si lo entiendes la única forma de lidiar con idiotas como él es rendirse y seguir diciendo que sí no lo entiendes para nada como sea empieza a prepararte no me detendré solamente porque eres una chica bueno ¿qué estamos haciendo primero? ok primero 100 lagartijas él les va a hacer súper rápido de alguna manera maki terminó uniéndose a nosotros tres para entrenar y los tres entrenamos juntos no mal está mal estás usándote mejor hey kaito no es hora de descansar ahora estoy contando tus repeticiones estoy con todo lo que da hoy fácilmente puedo hacer 50 lagartijas pensé que íbamos a hacer 100 100 hey ¿tú qué tal maki? 100 serían tal vez muy difíciles para ti entonces 91, 92, 93, 94 91, 92, 93, 94 ¿qué? ¿tan rápido? 100 bien, ya terminé ya terminé maki se levantó y se quitó la tierra de sus manos totalmente compuesta ¿de verdad ya terminaste? ni siquiera tienes falta de aliento me imagino que has entrenado antes entonces no estás tú respirando un poco fuerte no es como si nos hubiéramos esforzado demasiado pero viniendo aquí hice un poco de calentamiento ya había hecho yo 500 lagartijas entonces kaito esa fue la mejor mentira que pudiste decir en cualquier forma ya terminé y no puedes decir que no entrené contigo voy de vuelta a mi cuarto ok entrenaremos mañana de nuevo mejor que estés aquí me sorprendo que haya llegado maki ignoró a kaito y se fue sin decir una palabra ah ¿por qué tiene que ser tan difícil? hey kaito ¿por qué hiciste todo eso? ¿para ayudarle? bueno si alguien es débil hay que ayudarlos el trabajo en equipo es importante para los astronautas si alguien es débil y está sufriendo no hay forma de que solamente los dejes contigo débil y sufriendo maki bueno en ese caso tú no tu caso está un poco diferente ¿qué quieres decir? nada de cualquier forma sigamos tú estás en la mitad de tus lagartijas aún ¿cierto? tú también ¿no estabas escuchando? dije que ya habíamos hecho 500 antes de que que había hecho 500 antes de llegar aquí buena forma buen intento kaito kaito terminó diciendo que no recordaba cuántas había hecho nos pusimos de acuerdo en empezar de nuevo y estamos cansadísimos cuando llegamos a la cien tan cansado cuando regresé a mi cuarto saqué un gran sonido de aliento y me caí en la cama de cansancio kaito trajo maki realmente está loco pero tal vez es porque está tan loco que maki vino en primer lugar kaito de verdad eres muy extraño mis pupilas se cerraron mientras continuaba hablándome a mí mismo y eventualmente me quedé dormida monodama ah ya eres monokuma monodama jaja curioso curiosidad la curiosidad es que hacemos los monokumas cuando no estás los monosos te diré escuchamos música de otros países y nos reímos a las palabras que suenan chistoso cuando escuchamos las palabras que suenan pervertidas de verdad nos emocionamos también vestimos llamas todo el día y en el centro de la de cuarto aire acondicionado y cuando salimos todos generalmente me hacen robar ¿qué? ¿ves? somos muy buenos amigos siempre estamos juntos excepto cuando corren de mí y los atrapó robando no sé qué está diciendo pero era Neo lo descubrí hasta el final estaba esquivando una bala este es un anuncio oficial de la academia última y son las 8 de la mañana este es un anuncio de emergencia por favor lleguen al gimnasio el reforzarse a ir los causará un castigo oh my damn de verdad estás obsesionado con esto de que nos llevamos ah Friends es el único show que ve ahora si no se llevan no los perdonaré utilizaré los accesorios para sacarle las caras como naranjas mandarinas ah qué tan raro por favor todo llévense bien ya está ah vomita de nuevo y es azul esta vez qué extraño dice que todos vimos a Monofanic vomitar en azul tendrán buena suerte nos vemos pronto cuídense juntarnos en el gimnasio tengo un mal presentimiento de esto ok químico buenos días qué eso quiere decir buenos días qué pesado por qué tenemos que ir al gimnasio tan temprano en la mañana no lo sé pero creo que no puedo creer que es algo bueno todos tenemos una reunión de consejos estudiantiles importante hoy pero voy a utilizar toda mi energía una reunión importante no, no, está bien no tienes mucha energía solo por caminar al gimnasio acerca de esta reunión acerca de esta reunión ¿estás planeando algo? sí, algo Angie dijo que debiéramos tener una fiesta estamos planeando jugar en la alberca con todos después de esto ah, ya vio el autor dijo que quería jugar en la alberca que es una petición muy peculiar para que lo haga un día oh no no es hora de estar aquí vayamos si no nos preocupamos al gimnasio nuestras caras serán quitadas como naranjas mandarinas no me gustan las naranjas mandarinas quitarles la piel y todas las cosas blancas es un fastidio la alberca entonces ahí están todas las chicas están ah hey ¿quieres algo de mí? Volcoma me vio de manera silenciosa e intensa como si estuviera tratado de decirme hey ¿qué pasa? ¿tienes algo que decir? dilo de repente algo se desfocó a mi cabeza y una fantasía ¿verdad? ¿dónde está viendo este pensamiento de dónde está viendo este pensamiento no de mi mente ¿de mi corazón? sí de mi corazón porque tengo el amor en mi lado entiendo ahora Monokuma está diciéndome que es tiempo las chicas que van a ir a jugar en la alberca lo que significa que está en un traje de baño debe ser una escena romántica que se llevará a cabo y estará ahí pero ¿debería? ¿de verdad está bien ir a algo así? tengo me mataría sí no puedo rendirme el poder del amor en mi cuerpo en mi pecho está yendo a mi corazón a la carga no tengo razón ahora debo ir bien para acá para acá y para acá y luego para acá De fondo a la derecha Era de la misma forma Cuando fuimos a la biblioteca Después del juicio de Rancar Todo limpio Como si no hubiera pasado nada Estoy cansada Demasiado Estuve despierto toda noche Abriendo esa computadora Ah, ¿viste la computadora en el cuarto piso? ¿Qué piensas? Solamente empecé a trabajar Así que no sé las presentaciones completas Pero es demasiado bueno Ya ves, es tan intenso que no me dejó dormir ¿Estás celoso? Por supuesto que no Nunca estaría celoso en una computadora ¿Un robot celoso de una computadora? Parece prácticamente posible Eh chicos, estoy caminando dormido o algo ¿Qué está haciendo ella aquí? Oh, ya veo Estoy alucinando Después de lo que dijo Maki No hay una forma de que estuviera ella aquí No digas algo tan tonto Nunca la conociremos mejor Si nunca hablas con ella Tal vez Todo el mundo debería preferir eso Tal vez todo el mundo preferiría que este peligroso asesino Se quede tan lejos de nosotros Por supuesto Por supuesto No preferiría yo nada Ya cállate No tiene razón Los asesinos de la muerte no tienen razón en una vida de academia pacífica Ah, es justo como dijo Maki Sí, solo como dijo Maki Todo el mundo ¿Es serio? Oh no El insecto colosal Está en el otro lado de esta pared ¿No? No, no ¿Cuánto fue al patio? Antes de venir aquí Gracias por cuidar de nosotros Por no preocuparse Vamos ¿Qué es esto? ¿Por qué nos llamas de repente? Nosotros fuimos los que los llamaron ¿Olvidaste eso? Preocupémonos después de Monotaro Presente Presentar el motivo ahora Entonces hay un motivo después de todo Ok, no importa lo que sea el motivo No vamos a jugar este juego Es cierto No estamos No tenemos miedo a nada Porque tenemos a Tua ¿Qué? Pero no es un motivo ordinario Este motivo les va a dar miedo Como nunca han tenido ¿Miedo como nunca hemos tenido? Si enfrentan a alguien A un miedo como antes No tendrán opción que unirse Ahora por el motivo que les dará Los llevará a los fondos del terror ¿Cuál es el motivo? Lo presentaremos juntos Esta vez el motivo es un estudiante Transferido Un nuevo estudiante lo están transfiriendo Y no es cualquier estudiante transferido ¿Qué? ¿Qué? Tienen la opción de resucitar a alguien De los cuatro estudiantes que han muerto hasta ahora Y darles la bienvenida a la academia como un estudiante transferido Ah, bueno ¿Un estudiante transferido? ¿Podemos resucitar a alguien? Las instrucciones de este ritual de resurrección Están escritas en el Necronomicon Al llevar a cabo este ritual Como está escrito Pueden resucitar a una víctima que haya muerto Pero solamente una de las cuatro personas que han muerto Pueden convertirse en el estudiante de transferido Y a quien saques cosas La persona que llegue Será considerada como parte del juego Este semestre Entonces técnicamente Pueden matarlos de nuevo En el momento que sean resucitados Saben Si lo quisieran hacer así Este motivo Se supone que trae Los unirán demasiado O lo siento Los viejos hábitos Y esas cosas Monodam Olvida Monotaro Perdonarlo es lo que hacen los amigos ¿Sabes? Monofani eres linda Pero hay más que la amistad Que ser lindo Los amigos también castigan a otros Cuando hacen algo mal Por eso es que Haré que tú castigues a Monotaro ¿Por qué? ¿No? Por favor No, no Monofani Siempre me estoy burlando de ella Cuando no está viendo No quiero que me castigue ella Ok, lo haré Esto está muy extraño Todo el mundo se quedó Completamente callado Se sintió como si la academia Hubiera preparado Una de las situaciones más absurdas Pero lo que escuché Era lo más absurdo Que había escuchado en este momento Un estudiante de referencia Resulta los muertos No hay cosas tan tontas No hay posibilidad De que se reviva un muerto No, simplemente no puede pasar ¿Quién creería Toda esta cosa De tonterías Poco científicas? El no creer Sin falta de un mérito científico Es simplemente Restos de la sociedad científica Este ritual O más bien La ceremonia de resurrección Viene de las ceremonias funerales Que hay en todo el mundo Ya ven Son similares El acto de mandar a los muertos Al siguiente mundo Es una parte de un ritual Aunque los rumores Y las leyendas El ritual se ha cambiado En una forma de regresar Los muertos a este mundo Un ritual Como sigues hablando de ello Me imagino que tú quieres Creer todas estas cosas ¿Eh, Kiyo? ¿Qué estás diciendo? No hay forma que los muertos Puedan ser resucitados Sin duda alguna Sus almas Las almas de los muertos Existen Pero no pueden Traerse vuelta a la vida La carne muerta No puede ser destorada Y está rota Como un vaso de vidrio Que no se puede arreglar Entonces crecen las almas Pero no crees que las almas Puedan ser resucitadas Esto parece muy confuso Pero si es como lo preguntamos Esta conversación Solo seguirá avanzando Sin fin Ni siquiera Kiyo lo cree Entonces no hay Ninguna forma Que podamos resucitar Algún muerto Y este general idealista No puede creerlo No hay una razón No es posible Que una chica razonable Lo crea también ¿Y así? Ah, ¿crees que ello? No creo que sea raro Que los muertos Moldan a la vida Ah, el look de esta loca Finalmente está raro Pero muy mal Nadie está interesado En tus tonterías De culto No, espera Escuchemos lo que tiene Sí, Angie está libre Sí, ok ¿Puedo decirlo? Ok, voy a decirlo Porque eso es lo que Estúa decía No puedo seguir Estas conversaciones Para nada Ok Eh, bueno Creo que terminamos aquí Continuamos esto En la siguiente entrega Para seguir en continuidad Con todo ¿Vale? Entonces Estamos pendientes Vemos que pasa con esto Cuídense mucho Nos vemos pronto Hasta luego Chau